Seguro que recuerdan a este mono que se hizo un selfie con la cámara de un fotógrafo. El reportero argumentó que la imagen era suya y Wikipedia decía que del animal. Ahora la oficina de copyright de Estados Unidos ha resuelto el conflicto. Dice que si un animal, una planta o incluso una criatura celestial se saca una foto, no tiene derechos de autor, es de dominio público.